Lo amo, lo amo, lo amo, yo lo amo Yo también amo a Van, maldita Yo amo a Van más de lo que tú lo amas ¡No pienso perderlo! Pero Van jamás podrá amarte A él ni siquiera le importas ¡Escúchame! Por mi altura y mi pecho, yo soy mejor pareja para Van Que una niña pequeña, caprichosa, plana y estúpida como tú Y no solo eso ¡Le debo mi vida! ¡Haría cualquier cosa por su bien! ¡Lo protegería hasta el final de mi vida! ¡Pero tú no lo entiendes! ¡Yo jamás haría algo que lastimara al hombre que amo! ¡Maldita egoísta! Aún así No hay nadie más para Van que tú Él solo piensa en ti Dormido o despierto solo piensa en ti